Ay, por fin un rato de tranquilidad para poder jugar. Tanto trabajo en la panadería me tiene agotada. Uy, ¿quién será ahora? Sí, ¿quién es? Hola, Iris. Soy tu hermana, Ana. Oye, sé que hace tiempo que no hablamos, pero he estado muy liada con los niños. Estoy embarazada del tercero, ¿sabes? ¿Del tercero? Ay, madre, Ana, no vas a dar abasto con tantos bebés. Bueno, de eso se trata precisamente. Necesito tiempo para organizar las cosas del nuevo bebé y no tengo energía para cuidar a mis niños. ¿Podrías echarme una mano y quedarte con ellos este fin de semana? ¿Qué? Pero si me acabo de mudar a esta casa y no tengo nada para poder cuidarlos. Ni siquiera un simple biberón. Por favor, Iris, me va a dar un ataque del estrés si no me ayudas con esto. Ay, está bien. Tráeme a mis sobrinos esta tarde. Voy a ver cómo organizo todo. Estupendo, gracias, Iris. Iris, hijos, hoy vais a ir con vuestra tía Iris. Ay, chicos, necesito preparar una habitación para bebés antes de que lleguen. Debemos ser más rápidos que la velocidad de la luz. Bueno, vamos allá. El primer sitio donde vamos a buscar es en la enfermería. Para llevarnos todo, me he hecho con esta caja tan bonita. Aquí dentro podemos ir guardando todo lo que queramos llevarnos, incluso la cuna y los muebles más grandes. La plegamos y adentro. También vamos a echar jabón, algunas medicinas para cuidar a nuestros bebés, biberones, no pueden faltar unos chupetes, claro. Y todo lo necesario para que Iris pueda cuidar bien de sus sobrinos. Pañales. Dejadme en los comentarios si con las prisas se me está olvidando alguna cosa importante. Después de prácticamente vaciar toda la enfermería, nos vamos a ir al instituto. Aquí nos vamos a hacer con algunos libros y cuentos para poder leerles a nuestros niños. También vamos a llevarnos algunos de estos dibujos. Creo que quedarán genial en el cuarto de bebés. Nuestro siguiente destino es la juguetería. Nuestros bebés necesitan peluches y juguetes con los que divertirse. Y qué mejor que este sitio para encontrarlos. Vamos a meter un poco de todo porque no tengo claro qué juguetes les gustan. Y también vamos a inflar un par de globos. Uno azul y otro rosa. ¡Ay! Voy a salir volando. También voy a guardar un montón de peluches. Este conejito, una ballena, también esta abejita. Y un aguacate que es con lo que me hago mi ensalada favorita. Y nos vamos a ir a la tienda de ropa más adorable de todo Avatar World. Y a guardar unos cuantos accesorios de lo más adorable. Y algo de ropita por si nuestros bebés necesitan cambiarse. Por último y no menos importante, nos vamos a ir a la pizzería. Y no, no es porque a los bebés les guste mucho la pizza. Es porque en la pizzería encontramos esta sillita tan mona. Muy bien, pues ya lo tengo todo acumulado en la mansión. Ahora solo queda decorar. Vamos a darle a esto un poco de ritmo. ¡Qué pasada! ¡Ha quedado súper bonito! Seguro que a mis sobris les encanta. Y a vosotros, amiguitos, ¿qué os ha parecido? ¿Os gusta cómo ha quedado la habitación? Estoy deseando que lleguen los bebés. Aunque la verdad es que estoy agotada. ¡Ay! ¡Ya están aquí! ¡Hola, hola! Aquí te traigo a tus sobrinos para que disfruten del día con su tía. ¡Hola, Ana! Estoy deseando que veas la habitación que he preparado para los bebés. ¡Mira! ¡Guau, Iris! Menos mal que no tenías ni un simple pañal. Sí, bueno, es que una buena tía siempre tiene que estar preparada para cuidar de sus sobrinos. Me alegra oír eso. Bueno, yo te dejo aquí con ellos. Espero que os lo paséis muy bien. Ay, amiguitos, a ver qué tal se me da esto de cuidar bebés. Si queréis ver cómo sigue esta historia, no olvidéis dejar un gran like al vídeo. Y escribid en los comentarios si queréis la parte 2. ¡Hasta la próxima! ¡Arre unicornio!